Con pancartas, en caravana y desde Mayeco, llegaron los miembros de las agrupaciones terroristas despegadas en la macrozona azul y sus distintos simpatizantes y adherentes, todo esto con la intención de ingresar hasta las dependencias de la Convención Constitucional. Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Agustín Romero y les contaremos sobre la manifestación que tuvo lugar hoy en el ex Congreso. Durante la jornada de este martes, distintas comunidades mapuches, en resistencia, llegaron hasta las dependencias del ex Congreso Nacional en el que se desarrolla la Convención Constituyente para manifestarse en contra de quienes lo representan en la instancia. En este sentido, afirmaron no estar de acuerdo con la participación de personas mapuches como constituyentes y apuntaron con nombre y apellido en contra de sus principales representantes dentro de la Convención Constitucional, Elisa Noncón, Francisca Linconao y Adolfo Millagur. Así, se reunieron cientos de manifestantes quienes exigían que los dejaran entrar a la Convención para dialogar con las autoridades que debían representarlos y exigirles así que se retiren de la Convención. La razón para ellos es simple. Los mapuches, que se identifican como tal y se manifiestan a favor de la autonomía de estos, no pueden participar de una instancia del Estado chileno y menos aún recibir dinero por ello. En esta línea, señalan y denuncian los nexos que sostendría Francisca Linconao con el Partido Comunista. Con el caso Luxinger, ganó tribuna y el Partido Comunista la reclutó. Así decía uno de los mandamás que se encontraba en el lugar, quien además agregó que Elisa Noncón, presidente de la Convención, fue criada de cuna y nana, a diferencia del resto de los mapuches. Por tanto, exigen una toma de conciencia y la renuncia inmediata de todos quienes se sientan mapuches y más aún, lo representan en los escaños reservados para los pueblos originarios que están dispuestos en la Convención Constitucional. Cabe mencionar que dentro de los manifestantes se encontraba Víctor Queipul, reconocido líder de la comunidad terrorista Temu Kuykuy, quien se trasladó en conjunto con otras comunidades separatistas como la resistencia mapuche-mayeco y la resistencia mapuche-lafquenche. Como ya le hemos comentado en otras ocasiones, ambas agrupaciones pertenecen a cuatro de las organizaciones de mayor reconocimiento en la macrozona azul por su visión de la utilización de la vida violenta para lograr sus objetivos. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, danos un like y suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. ¡Gracias!